Fuego a discreción, acribillen los sentinels Tenemos el control Perdimos el control Perdimos el control Perdimos el control Perdimos el control Dron de reconocimiento enemigo en camino Perdimos el control Nuestro UAV está en línea Reconocimiento con UAV a la espera Vamos ganando Nuestro UAV está en línea Buenísimo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien hecho, Sentinel! ¡Bien hecho, Sentinel! ¡E Ira, a una gente que estaba venido! ¡Eh ni There... X2 ¡O por favor no! ¡ свой acto! ¡Si mirato YouTube no de nada, è lo mismo! Gracias por ver el video.